Pues qué tal queridos amigos, el día de hoy les traigo un vídeo en el cual vamos a estar utilizando robots de la vieja escuela y con diferente armamento, en este caso estaré utilizando al Griffin, Leo, Rogatat, nuevamente Griffin y Leo pero con diferente equipamiento vamos a empezar con un modo, en este caso el que utilizan muchos que es ofensiva de balizas y que bueno creo que es un poquito más dinámico, un poquito más para poder jugar y divertirse un poco más y pues bueno empezamos con Rogatat, que creo que sí es así, perdón, no tengo mucho el nombre de los robots en sí a pronunciación pero pues bueno espero que les sirva, vamos por la primer baliza que es esto, aquí en este modo es fundamental capturar la mayor cantidad de balizas y pues bueno conseguir puntos o no, que en este caso nos ayuda mucho a obtener un lugar bueno entre los diferentes pilotos y pues bueno aquí vemos que venimos contra dos bots, uno es un Saechi y el otro es un... si no mal veo es un Griffin y pues bueno uno viene con Orkans y el otro creo que viene con Mordor y aquí lo fundamental es apoyar a que no tomen esa baliza, sea la forma que sea no importa si te matan, el punto aquí es poder obtener el mayor tiempo posible para poder enfrentarnos a los diferentes robots ahorita si se dan cuenta un Griffin me está apoyando a poder derrotar a ese Haechi que vea casi me matan y pues bueno aquí vemos al Griffin que trae las Mordor y pues bueno vamos a tratar de atacarlo, va a ayudar aquí a nuestro compañero y evitar que nos maten bueno ya terminamos muerto, vamos a esperar a ver, nuestro amigo venció al Griffin y sacaremos un robot en ese punto, porque en ese punto si se dan cuenta del lado derecho encontrarán que ya hay una baliza controlada pero está muy lejos de los robots y estaríamos muy expuestos a todos los demás robots que hay aquí bueno vemos que nos disparan con Zeus y creo que aquí hay un Ahoyun el robot tarda 17 segundos por lo regular yo lo que hago es contar los segundos ¿para qué? son muy esenciales para poder saber en qué momento va a disparar ese robot o qué momento va a utilizar su habilidad pero bueno vamos aquí con este Fury creo que sí es un Fury, sí es un Fury y con este robot que no lo alcanzo a ver bien se ve como un golem o un bichat no sé la verdad vamos con este Fury que creo que ahorita me tienen la mira y trataremos de hacer el mayor daño posible tratar de apoyar al equipo que tenemos de este lado que hay tres por allá y aquí un compañero que veo que dispara desde lejos aquí si ven es un Leo que lleva con Punisher y unas Avenger que son muy buenas la verdad a Wendy Mel tengo las tres Punisher al 9 y lo que es la Avenger al nivel 11 las Punisher son muy fáciles de conseguir y bueno la Avenger la pueden comprar por 2500 de oro si no mal recuerdo bueno creo que ya nos fijaron la mira y nos van a empezar a disparar con todo miren ese Fury no se despega de ahí y pues bueno viene un Lancelot con todo hacia nosotros vamos a ver si lo podemos bajar nos empieza a bajar vida y pues bueno creo que ya rompimos su escudo este vamos a darle con esta única Punisher que está cargada pero si se dan cuenta queridos amigos a pesar de que tiene su escudo ese Lancelot viene claro no viene con un armamento igual en su parte pero este pero logró bajarme mucha vida con esa Viper Score y Taran y pues bueno seguimos con nuestro Fury que se sigue escondiendo vamos a ver aquí viene un Loki y eso suena muy poco mal pero bueno vamos a ver que le podemos disparar aquí miren ese ese Ahumin este una de las cosas que he notado entre las armas es de que las armas metralletas o como ustedes le quieran decir a los Titanes le pegan muy muy duros ya sean los Kid o o los o los Ahumin este bajan muy rápido ya que son robots muy grandes y las balas no se desvían de su objetivo si se dan cuenta eh le estoy bajando mucho claro tengo ayuda de mis compañeros pero eh me lo logré llevar este pero es muy bueno si se dan cuenta eh hay unos robots que quieren ir por mi baliza que se encuentra allá vemos que allá se está peleando uno contra dos y pues bueno vamos a tratar de proteger esta baliza veamos eh aquí lo fundamental chicos es poder defender eh eh las balizas hay un lech storm todavía vamos a ver si lo podemos bajar vamos a ver si si le podemos eh matar ya terminó su habilidad eh y dale 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 y listo claro eliminamos imagínense terminaron leches claro no no estaba en su mejor forma el lech o cubierto pero lo logramos bajar ahora venemos contra un Kid aquí y tratar de evitar que nos dé su habilidad y fuego vamos 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 acercarnos lo más que pueda para que la thunder se aproveche y poder aprovechar esos disparos que que la verdad si pegan muy fuerte las thunder de cerca yo la tengo creo que esta al once y las orca digo las piñatas al nivel nueve eh vamos a ver tengo ayuda de cada tras de un Kid y pues bueno ya empezaron a sacar sus sus diferentes Titanes creo que momento de sacar también eh un robot que nos puede ayudar aquí vemos un robot hay ahí un Titan y vemos que ah miren es el Loki anda desprotegido y pues bueno casi lo bajamos y se nos entregó listo si se dan cuenta miren tenemos el Child Break para este tipo de robots que yo por lo regular recomiendo esta equipación o este módulo este que es el Child Break contra Ares, Nemesis, Hades que son robots que la verdad si no tienes esta habilidad y está cerca y estás desprotegido te bajan mucha vamos a ver vemos que ahí hay un compañero creo que es un Arthur va contra esos dos a Jomin pero si le están dando muy duro voy a tratar de de alcanzar la baliza de ya a ver si no me ve este compa y si me ve creo que ya vale este si ya vale vamos a tratar de hacerle un poco de daño a ver si le podemos bajar no 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 podemos bueno vamos a sacar nuestro titán vemos allá que veamos veamos creo que no voy a poder ver no no se ve pero tenemos dos compañeros acá creo que puede encontrar ese creo que es un titán bueno vamos a sacar nuestro kit de este lado en la baliza A para poder acabar con este ah Jomin una de las cosas creo que 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 ha hecho War Robux es equilibrar entre los titanes claro sacaron el Nodens que es un robot creo que muy bueno pero tenemos a los titanes que sacaron al principio que la verdad uno con otro este se han sabido llevar en cuestión de las batallas y pues bueno bajamos el ajo mil y vemos acá un Ares que me está disparando con todo no sé si lo podamos matar me queda la mitad de vida del kit vamos a tratar de esperar vemos que ya salió otros robots creo que vendrá por mí también me paraliza y pues bueno esperamos a ver si podemos acercarnos un poco más aquí lo el titán no es para ir con todo con full así decir ah ya tengo el titán y me voy a la baliza aunque hayan 25 robots no aquí hay que tratar también de equilibrar en cuestión de cómo atacar cómo usar a un titán muchos de este este compa es este no es hombre porque no se acerca con su titán no no hay que desesperarse claro ya nos quedan pocos segundos este ya solo somos dos a ver vamos a ver si lo podemos acabar ahí viene activa activamos nuestra habilidad nos escondemos un poquito más del otro robots y pues bueno ya solo me quedan 17 mil de vida ay dios ahí viene un con su plasma creo que ya ya va bueno pues quedamos dos veo un reino aprovecho la oportunidad ya casi termina el tiempo y pues nos llevamos una kill más bueno creo que no vamos a poder contra esos robot titanes y pues bueno derrota veamos en que quedamos veamos veamos este bueno no perdimos copa hicimos muy buen daño y quedamos primero y pues bueno creo que eso es todo por el momento chicos espero les guste mi video si les agrada les pido que se suscriban un pequeño like ayuda 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 mucho perdón y pues bueno comenten si quieren algún otro tipo de video trataré de hacer videos de robots de la vieja escuela utilizar robots de nivel 9 con armas nivel 9 para que ustedes sepan más o menos por dónde encaminarse y pues bueno espero les haya servido este es su canal el profeta y nos vemos en la próxima chao chao